El gobierno de Daniel Ortega mostró su cara más represiva la madrugada del sábado 22 de junio 2013, cuando huestes encapuchadas y vestidas con camisas del gobernante Frente Sandinista atacaron a decenas de ancianos que por sexto día consecutivo mantenían una protesta pacífica en las cercanías del Instituto Nicaragüense de Seguridad Social, en demanda de la entrega de una pensión mínima de 50 dólares. En aquel asalto hubo detenidos y heridos, además de la pérdida de objetos materiales, incluyendo más de media docena de vehículos, la mayoría propiedad de los jóvenes que de forma solidaria habían acompañado a los ancianos en su demanda. A tres años de aquel ataque brutal, la impunidad sobre el caso continúa y la Policía Nacional no esclarece lo ocurrido contra los indignados. Y para hablarnos de este hecho se encuentran con nosotros Jorge Hurtado, una de las víctimas de aquel ataque, y Gonzalo Carrion, director jurídico del Sanito. Muchas gracias Jorge, muchas gracias por estar con nosotros Gonzalo. Jorge, ¿qué significa para vos este ataque? ¿Vos fuiste de los jóvenes que estuvieron directamente apoyando a los ancianos en su demanda? Bueno, significó un gran parte agua, sobre todo en mi vida, y de cómo consigo el tema de ciudadanía, y el tema de ser ciudadano de un país. Fue un momento bien difícil para mí, sobre todo porque nunca había sentido la represión tan de cerca, a pesar de mi experiencia periodística, de haber estado en marchas políticas y en represiones, también nunca la había vivido tan de cerca. Y fue un momento en el cual sentí muchísimo miedo. De hecho, a muchos de los jóvenes hoy en día todavía lo recordamos, y recordamos el asunto con bastante miedo porque lo que vivimos sí fue bastante traumante. O sea, más de lo material, el ataque psicológico que recibimos al ver 300 personas encima de vos, encapuchados y armados a golpearte, eso fue algo muy fuerte para el grupo de jóvenes que estábamos ahí de manera solidaria apoyando a los ancianos. ¿Qué significa para vos la policía ahora, en ese momento cuando viste que la institución, que supuestamente debería velar por tu seguridad, no participó cuando estaban atacándolo? Siempre he dicho que hay de todo, ¿no? No puedo decir que todos los policías son malos ni que todos son buenos, pero sí puedo asegurar, y en base a mi experiencia y el testimonio del cual fui parte, que ahora la policía definitivamente ha perdido y ha retrocedido en temas de institucionalidad. O sea, esa institución que vos pensás que te va a proteger y esa institución en la cual vos tenés en cuenta de que nacés, nos dicen la policía te protege, o cuando sucede algo la policía llama a la policía, verlos ahí siendo partícipes de un asalto masivo, siendo cómplices de una banda delincuencial, de un grupo de gente que se estaba golpeando y que ellos absolutamente no hicieron nada, fue bastante triste. Fue un shock enorme, y yo siempre digo que, porque me encuentro de vez en cuando en situaciones, cuando te para la policía, por ejemplo, en la calle, y llega esa disyuntiva en tu vida, como, ¿esto es el orden? O realmente es inválido. Pero sí creo que no podemos juzgar a toda la policía nacional, hay gente que hace un trabajo extraordinario dentro de su fila, pero sí ha tenido un gran retroceso en los últimos años, y yo fui parte de eso, yo lo vi y lo viví. O sea, no es algo que lees en los periódicos, no es algo que ves en las redes sociales, sino algo que, a título personal, ya me tocó vivir, ya me tocó palparlo. Estamos hablando de tres años de impunidad, Gonzalo, en el que queda claramente visto, reflejado, el actuar de una institución tan importante como la Policía Nacional. Claro, por el cenil lo reflexionábamos, y parece hoy en el diario de la prensa, exactamente como un recordar, porque además de lo que nos comparte Jorge, esa acción es muy representativa, lo decíamos nosotros, un símbolo de lo que no debe ser ni la policía, ni lo que se llama institucionalidad. Ese es el ejemplo, si, por ejemplo, los policías están cuando ingresan a Academia, porque ahora es raro que un policía ingrese que no sea por la Academia, y en la Academia le comienzan a enseñar normas de actuación, todo además de la disciplina, las normas, la constitución, los derechos, y dice incluso que en la actuación de la Policía Nacional, hay un tema transversal que es los derechos humanos, que se refiere en concreto, dice el respeto absoluto de los derechos humanos de las personas, y que los policías se deben a las personas, y que no pueden permitir, y eso también lo establece su código de conducta ética, y es que incluso donde quiera que esté un policía, no puede dejar pasar un hecho delictivo. Entonces, Ocupaín es muy representativo exactamente de lo que no debe hacer, y lo que no debe ser en materia de policía y de prevención de delitos. La constitución establece, artículo 97, que la policía tiene por misión fundamental prevenir el delito, capturar a los presuntos, digamos, delincuentes. Cuando se habla de prevenir el delito, es que aplica la ley, captura a las personas que cometen delitos. Ocupaín nunca pudo haber sido sin la policía, sin los policías que estaban ahí, y esos policías que estaban ahí actuaron como un escalón de algo organizado. Ustedes hicieron un excelente reportaje, y aparecen medios del Estado, la alcaldía, y toda esa organización de la fuerza que actúa como fuerza de terror, por la madrugada de forma, tapándose los rostros, organizada por el partido de gobierno. Y eso no era posible sin un eslabón fundamental. Parecieron que nos enfrentamos a un Estado criminal. No, es que tiene esa característica. Nosotros incluso nos hemos enterado a través del tiempo, recientemente, que han habido crímenes que se denominan crímenes de Estado. Cuando, por acción directa o indirecta, los agentes del Estado participan. Si Ocupaín, la dicha podríamos valorar en medio del horror, del terror, es que no mataron a nadie. Pero, incluso, si no mataron a nadie, es porque yo, muy probablemente, les dieron orden de aterrorizarlos, y de no matar a nadie. Porque les faltó eso, y qué dicha, porque un gobierno de amor, ese día actuó con terror, y a lo mejor tendríamos que agradecerles, Jorge, que llegaron con amor, porque incluso en la mañanita, después que ustedes los aterrorizaron, y que le dijeron a las muchachas, las vamos a violar, al ratito estaban, se quitaron la camisa que andaba de terror, y se pusieron a de amor. Entonces, todo eso fue bien organizado. Jorge, además del horror, del terror del que has hablado, y el que está haciendo mención, Gonzalo, vos tuviste una grave pérdida económica. Tu vehículo fue uno de los siete vehículos que fueron robados en ese momento, y que no aparecieron nunca. Sí, a mí me tocó andar, bueno, seis meses sin carro, sin vehículo, después del robo. Uno lo que espera es de que, bueno, los robaron, los tuvieron en algún lugar, y luego tal vez el seguro te iba a reponer algo, pero lo que siguió después fue peor. O sea, después del ataque, después del robo, y la agresión contra todos los jóvenes, siguió varios meses en los cuales nosotros insistíamos a la Policía Nacional que le diera el proceso, que diera los certificados de haber sido robados. ¿No fuiste a poner una denuncia por robo? Pusimos la denuncia, costó que aceptaran la denuncia en el momento, porque inclusive llegamos, esa misma madrugada a poner la denuncia, nos pidieron que volviéramos a llegar, intentamos como tres veces los que habíamos sido afectados por el robo directamente, poner la denuncia, y, bueno, los policías nos daban muchas largas. Me aceptaron la denuncia, pero nunca le dieron proceso. A todos nos aceptaron la denuncia, pero nunca hubo un seguimiento a esa denuncia. De ahí comenzó el problema institucional entre la fiscalía y la policía, que uno decía que les correspondía al otro, y viceversa. Y después ver cerradas todas las puertas de justicia en este país, porque cuando nosotros no estábamos pidiendo ya ni siquiera los carros, ya ni siquiera que encontraran a los culpables, pedíamos un certificado para entregarle a las aseguradoras, y que las aseguradoras hicieran el trámite para devolvernos parte del dinero, porque no te pagan todo el dinero. Sin embargo, ese trámite nunca llegó. O sea, tenían órdenes de arriba, y así lo dijeron muchos de las personas con las cuales fuimos consultados, de que no nos hicieran ningún trámite, ni nos apoyaran en ninguna certificación de que el vehículo fue o no encontrado, para que nosotros básicamente no tuviéramos acceso a ni siquiera retribuirnos económicamente con los seguros. Mucha gente dice eso, bueno, pero te lo robaron, el seguro te lo pagó, el seguro no me lo pagó, el seguro no se lo pagó a nadie. Solo a uno de los afectados logró que la aseguradora, porque era internacional, le pagara. En mi caso fue una aseguradora local, y lo que me dijeron fue eso, nosotros nos regimos con la policía, si la policía dice que esto fue un robo, esto fue un robo a pesar de las pruebas, los videos, los testimonios, inclusive el carro que aparece llevándose, es mi carro, era un Suzuki Celerio Blanco, y está en video, está todo evidenciado, sin embargo, pues la aseguradora dijo que no iba a proceder hasta que la policía diera pie, y han pasado tres años, y pues eso nunca sucedió. Mezquindad, además de parte de la Policía Nacional, al no emitir un documento que, al menos va a servir a las víctimas para resarcir parte de la pérdida que tuvieron. Esa negativa, ese certificado, certificaba la acción delictiva, y no es extraño la historia que nos comparte, que la supimos inmediatamente después, esa forma, el no certificado, estaba en la lógica de la orientación, porque se certifica que el vehículo de Jorge y los otros vehículos, los siete carros, las motos, se certifica que hay una denuncia y que fue robado, pero entonces, se certifica que nosotros participamos en ese robo, por eso la negativa, no es extraño, la negativa, por eso que insistimos, todo eso fue bien organizado, tanto que nosotros, cuando en la madrugada nos levantan a nosotros, que les están cayendo, los compañeros, y a los ancianos, yo veo que tengo en el celular aviso de jóvenes, que están avisando que hay algo extraño a medianoche, porque están desplazándose policías, están movimientos desmotorizados, es que todo estaba bien organizado, hasta esa parte de la denigación de justicia, porque ahora se trata de el derecho a la verdad, sin investigación plena, no hay posibilidad de conocer la verdad, aunque es una verdad que todos la conocen, en el sentido de quiénes fueron los que hicieron ese acto de terror, y el acceso a la justicia, pero le denegaron verdad y justicia, no obstante, eso queda en la memoria de estos jóvenes, de estos ancianos, por mucho que la manejen, eso es inolvidable, en términos de memoria y de historia, es decir, a estos jóvenes no les pueden hablar de justicia, ¿verdad? y de cómo aquí se administra, cómo se aplica la ley. ¿Cuál es tu visión del papel que jugó la fiscalía en este caso? Se sumó al voleo de los operadores, se llaman operadores de justicia, cada vez que hay actos como estos, porque también reflexionamos, que Ocupa Inés es muy representativo de crímenes en la impunidad, de una lista que ya no es corta, ya es una lista larga, de crímenes en la impunidad, donde los que se llaman operadores de justicia, o les llamamos operadores de justicia, operan como operadores políticos, porque reciben una orientación política que le dice que no respeten la constitución y la ley, porque la constitución y la ley, y los que son policía, fiscalía y jueces, exactamente son los que concurren para aplicar la ley en los casos concretos, pues el caso concreto de Ocupa Inés, para los asaltantes, quienes permitieron ese asalto, en sus registros oficiales como que no existen, porque siempre negaron lo innegable, y entonces la fiscalía se sumó a eso tanto que incluso lo comprobamos, visitamos en su oportunidad la fiscalía, más de una vez, y tuvimos, hasta tenemos copias de algunos documentos, porque logramos que nos dieran oficios, que le dirigían a la que era jefa de auxilio nacional, que es el Chipote, y nos dijeron, esta gente dice que no lograron, por ejemplo, rescatar los videos, que los habían borrado, los videos que llegaron en una parte acá, y los conocimos, entonces la fiscalía se sumó a ese accionar político, para que se le denegara justicia. Jorge, esto fue también, además del horror que vivieron, un gran ejemplo de solidaridad, principalmente de parte de los jóvenes, que decidieron apoyar la demanda de los ancianos, que fueron también duramente violentados, de alguna manera lo que ocurrió a vos, te haría repensar el hecho de volver a participar en un movimiento de indignados, un movimiento de solidaridad, como lo que fue de Ocupa INS. Definitivamente no, y yo creo que los jóvenes, sobre todo, estamos llamados a hacer acción social, y acción social no solo se refiere a protestar, con alguna institución, o ir a protestar a la policía, sino a todas las acciones que cometemos, inclusive, yo siempre he puesto el ejemplo, llevar comida a un asilo de ancianos, eso es política, ayudar a una familia que está pasando una necesidad, eso también es política. Lamentablemente, hay mucho miedo que se ha sembrado desde la entrada de este gobierno, y a pesar de lo que nos sucedió, yo siempre he dicho que nosotros sí podemos realizar incidencias. Fue un logro, aunque perdimos carros, aunque fuimos golpeados, la pensión se está dando desde hace tres años, y recuerdo que aunque no se da por ley, sí se da por decreto, hay 30 mil ancianos que hoy en día, gracias a esa lucha, gracias a esa presión social, que definitivamente se dio en su momento, están recibiendo la pensión reducida, y todavía hay muchos desafíos para los adultos mayores en este país, siguen realizando sus exigencias, siguen realizando sus luchas, y nosotros creo que como jóvenes nos debemos de sumar, y no solamente a luchas para los ancianos, sino también a todas las cosas que vemos mal en este país. Definitivamente somos una generación que no quiere más violencia, que estas cosas nos impactan porque nacimos probablemente en mediados de los 80, 90, y no queremos ver más violencia, ni queremos que las cosas se resuelvan con violencia, sin embargo hay que hacer acción, y hay que incidir políticamente. Ocupaín se convirtió en un ejemplo de cómo la ciudadanía organizada, de cómo la solidaridad que tenemos de naturaleza los nicaragüenses, puede incidir y puede realizar que el gobierno preste atención a determinados temas. Eso se logró, porque desde hace tres años sin duda la pensión la están recibiendo los ancianos. Sin embargo, creo que también fue una oportunidad que desaprovechó el mismo gobierno, porque hubiesen salido con una buena cara aceptando la demanda de los ancianos, dándole la pensión a como al final sucedió, sin embargo la forma en que lo hicieron de reprimir, de violentar los derechos de los ciudadanos, eso no fue lo correcto. Entonces creo que sí, yo definitivamente siempre estoy comentando cosas a través de las redes sociales, dando mi opinión sobre ciertos temas, porque creo que nos compete como ciudadanos nicaragüenses hablar de lo que está mal y de lo que está bien también en este país. Don Salo, tres años de impunidad, ¿todavía qué puede hacer el Estado para resarcir a las víctimas de este asalto criminal? Bueno, fundamentalmente está también del lado de las víctimas el nivel de continuidad de acciones que pueden hacer. Por lo que son las señales del Estado, el Estado desde un primer momento como que decidió echarle tierra al caso, como eso mismo, que no existió negarlo, y su accionar ha sido de negar, y está en buena medida en el lado de la decisión de las víctimas también que continuidad se le puede dar. Pero en el registro real, eso es para la historia, para la memoria, hoy Cupaín ya cumple pronto, pues, en cuestión de horas, los tres años, es un caso en la impunidad hasta ahora. Y eso es en perjuicio de los derechos humanos, y no le ha ido no solo a los jóvenes, a la sociedad, no le ha ido también a la institucionalidad, al Estado. Aquí se hace daño mucho la Policía Nacional, y qué bueno destacar lo que decía Jorge, que sigue con la ciudadanía, porque no logró ese propósito, en el fondo, de sembrar terror para no volver por otra. Y yo he visto, además de Jorge, otras personas, de los jóvenes, que continúen en la lucha. Es más, hay otras expresiones sociales y donde he visto a algunos jóvenes que ocupan ahí con el movimiento campesino contra el canal, que es un movimiento grande social, y ahí ha visto, es decir, no logró desmovilizar a los jóvenes en esa demostración de amor, de solidaridad, que realmente quien más tenía miedo fueron los que llegaron a aterrorizar, cumpliendo una orden, porque esa expresión de solidaridad se fue multiplicando, por eso les cayeron de cómo les cayeron. Y bueno, y solo agregar que mucha gente también a lo largo de este tiempo ha dicho es que era la oposición, es que era la derecha, es que esto es a un accionar político, ustedes les pagan por hacer esto, definitivamente no, o sea, ninguno, o la gran mayoría de los jóvenes que fuimos parte de Ocupaín, de este movimiento social, por eso no se convirtió en ninguna organización, ningún partido político, porque definitivamente no somos gente que estamos involucrados en temas políticos o en partidos, por así decirlo, somos ciudadanos que vivimos en este país y que queremos que las cosas cambien. Desde hace tres años casi siempre me encuentro a alguien en el supermercado, en la calle, que me pregunte ¿qué pasó con tu carro? Y lamento siempre darle la misma respuesta, me lo robaron, lo tuve que pagar yo, o sea, nadie me regresó, no hubo acceso a la justicia y qué triste que este tipo de cosas pasen en el país. Este año se presentó Ana Julia Guido que es la fiscal general, en la asamblea, en su informe de gestión le preguntaron sobre el caso y dijo que era un caso complejo, dijo que todavía seguían investigando, entonces, todavía pues guardo algún tipo de esperanza de que este tipo, que el caso se resuelva, de que al menos exista una retribución de parte de la Policía Nacional dándonos los certificados a la larga y todavía pudiésemos hacer alguna gestión con las aseguradoras, pero sin embargo no ha pasado. Ojalá que así sea, ojalá que el caso no quede en la impunidad y pronto ustedes puedan conocer y toda la sociedad nicaragüense lo que pasó con ese asalto criminal contra el movimiento Ocupaís. Muchas gracias Jorge, muchas gracias Gonzalo por estar con nosotros. Gracias. Gracias.